Bueno, pero vamos a ver. Oigan, pero mientras tanto, Casu y Nodal, comadre, síguese que se armó una gran controversia. Vamos a poner el primer gráfico donde ella pues se ve que está en una fotografía con su Nodal arrodillada en una pose media extraña. Pero vean lo que ella había escrito en redes. Casu no le reza a Dios porque es hombre, pero sí se arrodilla ante Nodal. Vamos de nuevo a la fotografía. No entendí. Se arrodilla ante Nodal y no se arrodilla ante Dios porque es hombre. Entiendo que es feminista y que está en el movimiento. Pero también Nodal es hombre. ¿Qué pasó con Sofía? Ahí vamos a verlo. ¿Habes recibido la invitación? Por ejemplo, dicen que Shakira no quiso oír todo esto. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Tú hubieras aceptado? Ay, pues está muy delicado, sí es cierto. Vi que Dua Lipa, verdad, también subió algunas cosas que no. Pues me parece muy bien por ella. Creo que todavía estamos muy lentos con este tema y no sé en qué momento llevamos a poder realmente estar en 2022. En donde siempre decimos celebrar a todos y el amor es amor como todo. Así que obviamente si a mí me hubiera invitado, lo hubiera también platicado con todo mi equipo, yo creo que hubiera pasado lo mismo. ¿Hemos identificado con algo grupero ya que esos retos se ha dado mucho hoy en día? Bueno, acabo de hacer una colaboración con Los Ángeles Azules, que adoro, amo, o sea, para mí de hecho un honor enorme tener esta canción y acabo de salir hace muy poco, se ama esa parte de mí con este mal. ¿Cómo me viene que estar con Firme? ¿Será que te animarías para hacer algo por ellos? Claro, de hecho, o sea, me encantaría conocerlos en persona y poder platicar. O sea, hubo un rumor hace tiempo como no tan bonito y me gustaría poderlos conocer en persona y poder tener esto como de cara a cara. ¿Qué fue, perdón, que no estuvimos enterados? Ya, mucho show, sí, mucho rollo, pero sí, exacto, sí me gustaría conocerlos mañana. Me parecen muy talentosos. ¿Y habrá alguna consulta o esa plática de cierta forma? Bueno, pues más bien como de comunicación, como entender qué es lo que pasó, es lo que yo creo. Hoy, Sofía Reyes, comadres, tan famosa, yo creo que le puede ir, sí, es súper famosa, con temas que se han ido de Monterrey para el mundo, pero fíjense ustedes, comadres, esa fórmula que quiere repetir del éxito de Belinda es muy arriesgado para ella, porque con Los Ángeles Azules, que se vuelva a repetir ese éxito, es como ponerte la vara muy alta, ¿no te parece? Aparte, los temas son un misterio, mira, hay cantantes que sacan temas como, no sé, Madonna, Maluma, y no pegan a veces porque la canción no es buena. Esa canción de Ángeles Azules estaba muy buena, más allá de Belinda, de lo que sea, estaba buena. Claro, claro, pero ella ponerse ahora a hacer un dueto y superar eso va a ser muy difícil, ojalá que le vaya muy bien, pero va a ser, es una apuesta muy alta. Vamos, comadres, porque... Y encima Maluma sale con un video diciendo, ¿y qué, y qué, y qué? Aquí estoy cantando el himno y es como diciendo, eso no es envidioso porque yo estoy aquí y todos quieren estar aquí. A alguien que también se le cebó ir al Mundial, que fue a Piqué después de este escándalo, que aunque él diga que se retira con honores, su equipo había dicho ya, hasta aquí, se encontraron en el juego de béisbol de sus hijos, que también es otra contradicción que Shakira le quiere decir, mira, y ellos juegan no tu deporte, juegan béisbol. ¿Y cómo ven, comadres? Que le sacó un dedo. ¡No! Hay un video, comadres, donde se le ve a ella que está ahí de porrista con sus hijos y esta imagen, vean cómo él estaba también en las gradas. Tuvimos que taparlo por lo mismo, bendita censura, de esta plataforma, pero vean ustedes así, literal le sacó el dedo. ¡Ay! Ella, la gente empezó a decir que estaba tratando de llamar la atención porque hacía mucho ruido, muchas porras, gritaba mucho y estaban en lugares completamente opuestos. Y la verdad que hay bronca, hay bronca. Claro. Imagínate, Lisa, que la cambiaron por otra y... Oiga, pero María Inés Guerra, comadres, pues nos dijo qué opina del pleito entre sus dos amigas, Toñita y Miriam. Vamos a ver. En la academia, pues también se han dado muchas amistades, pero también enemistades, el caso de Toñita y Miriam. ¿Qué piensas de todo, pues este encontronazo entre ellas dos? Yo pienso que de verdad tienen que bajarse las aguas, ¿no? Pero son personalidades muy distintas. Yo las quiero mucho a cada una. Yo sigo hablándome con las dos, con Toñita mucho más porque vive aquí y siempre hacemos la posada, el Halloween, los cumpleaños. Y siempre estamos juntas. Y con Miriam estoy mucho más en contacto por WhatsApp, pero sí es una pena. Es una pena que no puedan poner fin al pleito. Justamente Miriam decía o dejaba a Toñita como una persona que se hace la víctima para poder obtener cosas o salir adelante. Mira, yo creo que para una pelea se necesitan dos, definitivamente. ¿Qué opinión te merecen actitudes, por ejemplo, como de Maluma, que le estaban haciendo una entrevista, no le gustó una pregunta y abandonó el lugar? ¿Qué te parece esto? Ay, es muy triste. Y mira, te lo digo porque yo he tenido la oportunidad de estar de los dos vanos. He estado en el lado donde están ustedes, que merecen todo el respeto, y pues estoy también de este lado, ¿no? Pero sí me parece, pues, infantil, me parece poco respetuoso, nada más decir adiós y me voy, ¿no? Creo que todo radica en las formas y simplemente si no quieres entrar de lleno a alguna conversación, pues dices que no hay punto, ¿no? Bueno, ahí estaba María Inés y Bianca Marroquín habla sobre lo que pasó de Ana Paola, que vieron que se lastimó acá como los boxeadores y le pidió consejo al Canelo y todo. Bueno, ahora tenés que hacerte la ceja de vuelta, como todas las mujeres se hacen las cejas. Ay, los hombres, no, todo picoteado. Raúl González, Raúl González tiene todo así. Hoy viene desartado el maestro del mal. Pero, ¿por qué no se dejan las cejas normales? ¿Por qué se las pintan? ¿Y tú por qué no te las dejas? ¿Tú por qué te inyectas botas y todo? Porque Dios hizo a la mujer con cejas normales. No pueden estar pintadas como los drag queen. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Comparte, tete, tete! Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.